Miro para el cielo, me miran la gente, pare que yo soy diferente Me lo escritó, recómbame la vida, de frente la pierna me grita Te toca, es pierna, no puedes entrar, no puedes entrar, no puedes entrar, no puedes entrar, no puedes entrar La vida es azul, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida que paso No pienso perder en mi casa, que corro delante, el cronómetro, corren de novedad, cero No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la mano y grita gol Oh, 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 oh Sube la música que llega a la fiesta que pone caliente Gracias a Dios que en el 2011-2012 tuve la oportunidad de jugar segunda división Me dieron mis buenos rendimientos y ahí fue una persona que me ayudaron a llegar a los caimanes En la liga de Chepén jugué el 2009 segunda división Ascendí con el defensor triunfo y en el 2010 jugué primera división con el defensor triunfo Vivian así, I'm a Spotify e try, no te miento, yo no sé perder F$%you man, siempre ganó, ya me acostumbré I'm a Spotify, no es mi culpa que yo juegue más porегa No es mi culpa mami, así y así I'm Spotify e try, no te miento, yo no sé perder F$%you man, siempre ganó, ya me acostumbré Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir Moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre Del 90 a 0, no importa Yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Porque si tiene gritos dos díasdosen Nos sembra bajo el cielo, se le haga la gran oportunidad Y qué va a G ChaDI Tiene que electricidad y a la gente ponen a gritar Y a la gente ponen a gritar Vamos a buscar Dios mío, Colombia ¡Beto! Vamos allá 팀 înd Plantandest Sube la mano y grita No, 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 no No es mi culpa que duele O엣 Yo no te quiero Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, niñao I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré Sube la mano y grita gol 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 Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así de así I'm 5, 6 No te miento, yo no sé perder 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así de así I'm the fuck This is why my baby, we're so tight 4, 5 We can't be a little dandy, we don't talk no shit I'm the fuck, I'm the fuck We can give it all night if you'd like 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así de así Hombre.